Como Dusty de Jesús Flores Bolaños y Vicent Hamilton Olivos González, fueron identificados los dos sujetos que intentaron quitarle el dinero a un hombre que se movilizaba en un taxi en el barrio San Felipe, luego de salir de una entidad bancaria. Estas dos personas al parecer se encontraban cometiendo un hurto, al parecer un fleteo, estamos determinando esta situación, las personas que van a ser afectadas por información se le adelantaron a estos individuos, se defienden y les disparan lastimosamente, ocasionándole la muerte a estas personas. Indicó que se investiga la identidad de la persona responsable de disparar, causándole la muerte a estos dos individuos. Hay una línea investigativa porque tenemos información que se transportaban en un taxi, en un vehículo de servicio público, estamos haciendo la trazabilidad en las cámaras junto con la Fiscalía General de la Nación para ubicar este taxi y desde allí poder identificar a las personas, ya sean dueños conductores, para aclarar este tema y que esta muerte no quede impuna. Las autoridades reportaron que se decomisó un revólver calibre 38 que tenían las dos víctimas y la motocicleta en la que se movilizaban.